Desde un punto del planeta, los corresponsales Sapsgrupero traen para ti la entrevista exclusiva en Sapsgrupero. ¿Qué tal amigos? Sapsgrupero y La Gorda FM traen para ti la entrevista con... ¡La Polaca Show! Eso, y con esta actitud dieron inicio, bueno, fue uno de los grandes grupos que empezaron con este festival. ¿Cómo se siente? Iniciaron. Para empezar, ustedes son oriundos de acá de Veracruz. Así es, estamos en Córdoba, Veracruz, directamente de allá venimos, muy contentos y bueno, un caluroso saludo para toda lo que es la empresa de La Gorda. Muchas gracias por el apoyo, porque hemos sabido que por ahí están echándonos los kilos. Muchas gracias amigos, ahí estamos. Excelente, la verdad, andan con toda la actitud, con toda la emoción, participando en uno de los festivales más importantes de cumbia de todo México. Platíquenos cómo se siente, fueron los primeros, estaba iniciando el sol a todo lo que da, pero la actitud como un roble fuerte. Así es, bueno, pues eso no importa, nosotros venimos a cumplirle a todo lo que es el evento, estamos muy contentos por la invitación. Es seña de que estamos siendo muy bien aceptados por la gente, estamos muy contentos, muy agradecidos. Bendiciones para toda la gente que nos ha apoyado. Esperen la segunda producción que ya viene, así que ahí no nos olviden, somos La Polaca Show. ¿Qué siguen? ¿Fechas, nuevas producciones? Así es, bueno, pues trabajo tenemos ya por delante, aquí voy a hacer la agenda, no la tengo recuerdo así de momento, pero tenemos muchos eventos en puerta, en las páginas, en la fanpage del Facebook que es La Polaca Show, en el YouTube que es La Polaca Show, ahí pueden vernos, ahí pueden estar checando lo que estamos haciendo para toda la gente. Ahí está, mire, aquí está todo. Así que ya saben, no nos olviden, ahí estamos echándole los kilos, haciéndole música para todos ustedes, para que se diviertan, la paz es muy chévere. Efectivamente, y pues bueno, La Polaca Show le pone siempre pilas, siempre actitud, ¿cómo se levanta La Polaca Show? ¿Siempre andan así pilas o hay días que están ahogados? No, pues también nos da para abajo, pues es la chamba, pero ni modo, cuando llega uno al evento se olvida las preocupaciones, se olvida todo, haya gente, no haya gente, que si suena bien el audio, que si no suena bien el audio, nosotros tenemos que echarle las ganas y sacar el evento, porque la gente se merece lo mejor y para eso estamos, para ofrecerle todo lo que sea bueno. Efectivamente, ¿algo más que quieran agregar? Bueno, pues muchas gracias, muy agradecidos, bendiciones para todos, nos vamos a estar viendo, muchas gracias por seguirnos, recuerde, La Polaca Show a sus órdenes, ahí están los teléfonos en las páginas, para que cualquier evento, bautizos, divorcios, lo que usted guste y mande, pero ahí estamos, cambio de sexo también en lo nuevo, de hecho hemos tocado muchas, ¿verdad? No, 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 bueno, pero ahí estamos, recuerden, nosotros somos La Polaca Show. Esta fue la entrevista exclusiva, corresponsales, Saps Grupero, desde un punto del planeta, recuerda que si no está en Saps Grupero, seguro no ha sucedido.